Javier Pasquier, presidente de FECODESA, refiere que al aproximarse la cosecha de frijol de apante en el mes de marzo, que significa el 52% de la producción de ese rubro, el precio al consumidor final podría pasar de 19 córdobas la libra hasta 13 córdobas. Esta va a salir ahora a inicios de marzo, finales de febrero, pero por el invierno que tardó un poquito en irse, entonces va a salir a mediados, inicios de marzo, ya la postrera que es la mayor cantidad de frijol que se produce, de maíz es poco lo que ya se saca para esta época. Actualmente tenemos todavía la cosecha de postrera que nos permite llegar hasta abril, y con la cosecha de apante es equivalente a casi la mitad de toda la producción de frijol. El frijol va a bajar, porque en cuanto salga la cosecha, aquellos que tengan inventario lo van a querer sacar rápido, entonces va a haber una buena oferta de frijol para el mes de marzo ya, y eso va a significar que el precio va a bajar para el consumidor. Pasquier también refirió que el precio del maíz se paga al productor a 350 córdobas el quintal. El maíz y el sorgo, que es sustituto del maíz en algunas zonas del país, está precio del productor a 350, entonces es un precio muy bajo, porque si un productor saca 20 quintales por manzana, estamos hablando de 14.000 córdobas, si vende 20 quintales, hay que acordarse que tiene que ser para su comida. Y una manzana de frijol, actualmente el quintal se lo están pagando al productor en campo a 1.400. Aquí está a 19 y a 20 en los mercados. Entonces uno puede ver la diferencia entre lo que es sembrar una manzana de frijol y una de maíz. Por eso la gente siembra más frijol para comercio y prácticamente el maíz es para autoconsumo. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.